Hola, hola familia 777 Supreme, muchas gracias por estar acá compartiendo este espacio con nosotros, la verdad como siempre sobran las palabras de agradecimiento por todo el apoyo que recibimos en las distintas redes sociales y obviamente pues por nuestro canal de whatsapp donde también nos escriben muchísimo, pues bueno el día de hoy les voy a presentar a un macho que no se los hemos presentado oficialmente, voy a hablar un poquito de él y les voy a estar mostrando imágenes para que vean cómo está, el nombre de él es Orko, él viene de un cruce entre Vikingo y Olimpia a este momento tiene un año recién cumplidos y la verdad es que su desarrollo va bestial, es demasiado demasiado moloso, entonces les voy a hablar un poquito sobre esta camada, recuerden Vikingo y Olimpia en cuanto pues a Vikingo, me imagino que ya muchos de ustedes lo conocen, como siempre a los que de pronto no lo conocen, los invito a ver los vídeos que tenemos acá en nuestro canal de YouTube de Vikingo para que puedan ver un poquito de dónde viene Vikingo y cuál es la genética que trae Vikingo por el otro lado está Olimpia, también tenemos vídeos de Olimpia acá en el canal de YouTube por si quieren conocer un poquito acerca de Olimpia para conocer muy bien pues su genética y de dónde viene Olimpia y así entender un poquito el resultado de lo que hoy en día es Orko ¿Listo? Esta camada fue una camada muy linda, una camada muy espectacular enviamos un machito de esta camada a Estados Unidos a donde nuestro amigo Orlando en Miami él adquirió a Apolo de esta camada y él adquirió a Lisboa de otra camada y ya hizo un cruce entre ellos dos, entonces pues estamos muy contentos de que ya sigan creciendo la familia 777 Supreme y se estén dando proyectos en otros países con nuestra línea, con nuestra genética pues también muy contentos de en este caso en particular ver a Orlando que está contento con los resultados también un hermanito de Orko para República Dominicana, aún no ha viajado pero pues ya estamos esperando ya para poder enviárselo a nuestro cliente en República Dominicana una hermanita de ellos se quedó acá en Colombia y pues bueno, la verdad como les digo todos han evolucionado súper bien y estamos muy contentos con los resultados de esta camada ¿Qué les puedo decir de Orko? La verdad es demasiado, demasiado moloso, es impresionante yo me atrevería a decir que él es de los perritos más molosos que recuerdo de haber visto más o menos en esta edad entonces la verdad estamos muy, muy, muy ansiosos de ver ya su evolución más o menos cuando tenga un año y medio, tirando a los dos años que es donde más o menos tú puedes ver la evolución completa de un American Bull y no me imagino en cómo va a estar porque obviamente ellos como entre los 6, 8, 9 meses empiezan a estirarse luego empiezan ya a engruesarse y empieza ese proceso de, como yo digo, de engruesamiento, ¿cierto? entonces ahí está Orko en ese proceso y pues la verdad estamos muy contentos con los resultados que vemos en este momento el cráneo que tiene es sencillamente espectacular y brutal, es un cráneo gigantesco entonces la verdad también muy contentos porque él nos va a aportar mucho volumen y mucha masa en nuestro proyecto de crianza recuerden que siempre estamos ahí como buscando ese equilibrio entre la molosidad y lo atlético Orko está más alineado a la molosidad, entonces él va a aportar de pronto cuando se haga un cruce con una preta que sea muy atlética nos va a aportar ese equilibrio, ¿listo? entonces vamos súper, súper bien, estamos muy contentos con él el color de Orko se llama Brindle, también es un color distinto es un color que no teníamos en nuestro proyecto de crianza y en nuestro criadero entonces también ahí vamos introduciendo una gama nueva de colores, por así decirlo para tener obviamente para todos los gustos igual él en su genética tiene muy marcado el color blue por lo que Vikingo es blue y Olimpia es blue y eso responde muchas veces el tema de la genética que es impredecible entonces uno creería que a los dos pares ser blues y de ahí para arriba hay mucho color blue, pues que salgan todos color blue y es curioso, en esta camada nacieron tres brindles entonces es curioso ese tema de la genética lo digo porque muchas veces, muchas personas me preguntan como que Juan, pero entonces yo cruzo este con este, ¿cómo va a quedar? o ¿qué colores van a quedar en este cruce? ¿qué vas a hacer? y yo siempre, la respuesta es obviamente uno creería que va a pasar esto o hay probabilidades de que pase esto pero pues es imposible predecir y es imposible asegurar de que va a quedar este resultado exactamente en cuanto a colores, etcétera, etcétera es algo ahí como para tener súper súper en cuenta ¿qué más les puedo decir de Orko? como les digo, el primer impacto de él es de molosidad tú lo ves y es impresionante tiene un pecho gigantesco, tiene un cráneo gigantesco lo que les digo, es muy difícil apreciar la realidad en fotos y mucho más difícil en videos mucho más difícil en videos, no, perdón es más fácil en videos que en fotos recuerden que yo muchas veces lo he comentado esto en ciertos videos lo más cercano a la realidad es un video, ¿sí? pero aún así no es lo mismo o sea, es difícil apreciar lo que tú ves en vivo, en directo apreciar lo mismo en un video entonces con él es impresionante y lo que les he comentado me pasa muchísimo con clientes cuando reciben a los cachorritos que les enviamos videos de los cachorros posándolos y luego cuando los reciben me dicen Juan, wow, es impresionante o sea, es demasiado fuerte el cachorro no me imaginaba que fuera tan pesado no me imaginaba que fuera tan musculoso no me imaginaba que fuera tan grueso, etcétera, etcétera entonces pues la verdad es muy chévere cuando nuestros clientes se llevan esa sorpresa y en cuanto a Orko, lo que les estoy diciendo sencillamente es molosidad, es músculo y todavía le falta por llenar entonces vamos a estar muy, muy, muy pendientes listo en cuanto a cruces futuros con él en este momento todavía no lo sabemos como muy bien saben nos gusta esperar un tiempito más del año para empezar ya proyectos de cruces con nuestros machos entonces ahí vamos esperando y vamos viendo cómo vamos organizando nuestro proyecto nuestro plan de crianza a ver cuál sería según nuestro parecer las opciones o las mejores opciones para Orko listo por el momento ahí seguimos disfrutando el desarrollo de Orko y vamos viendo cómo sigue evolucionando listo qué más les puedo decir de él nada como les estaba comentando tiene un año recién cumplidos mucha gente también me ha preguntado sobre el corte de las orejitas como muy bien saben es un tema controversial a él decidimos no realizarle la cirugía y pues bueno también como para para ir mostrando diferentes facetas dentro de la raza y como siempre le digo tratar de darle gusto a todas las personas en cuanto a la variedad listo pues nada familia básicamente esto es lo que les quería comentar de Orko espero que les haya gustado cualquier cosa ya saben que estamos súper súper pendientes recuerden escribirnos en nuestras redes sociales acuérdense que nuestro canal principal de atención al cliente es Whatsapp entonces para los que quieran preguntar acerca de precios de camadas disponibles etcétera etcétera para que lo realicen por Whatsapp el número es más 57 310 212 5018 listo ahí estaremos súper atentos para atenderlos luego están las redes sociales que en Instagram estamos como 777 Supreme Bullet Camp y las cuentas alternas SSS Supreme Bullet Camp 2, 3, 4 y 5 recuerden que a veces nos bloquean unas cuentas nos desbloquean algunas entonces pero las que estén disponibles de las que les acabo de comentar ahí estaremos publicando contenido listo también aparecemos en Facebook como SSS Supreme Bullet Camp y también aparecemos en TikTok como SSS Supreme Bullet Camp para que estén súper súper atentos también pueden visitar nuestra página que es www.SSS Supreme Bullet Camp www.SSS Supreme Bullet Camp ahí también está nuevamente fotos la historia del criadero y alguna información adicional por si la quieren visitar y lo bueno como siempre muchísimas gracias por estar acá con nosotros ya saben que cualquier cosa estamos súper atentos un abrazo y que tengan un excelente día www.S Supreme Bullet Camp